Mientras que el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, indicó que el pueblo dominicano está a la espera de febrero y mayo para entregarle un triunfo electoral al Partido de la Liberación Dominicana. Aquí como que se siente un aire de victoria. Se siente el calor de lo que están contando los días para las próximas victorias del Partido de la Liberación Dominicana. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan qué hace Danilo por aquí si él no es candidato a la presidencia. Pero estoy por aquí por varios motivos. Lo primero es traerle un mensaje del próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez. Abel Martínez le envía el mensaje a todos y todas de que a partir del próximo 16 de agosto, cuando él asuma la presidencia de la República, todos estos programas que han sido abandonados van a ser retomados por él en el lugar en que yo se lo dejé cuando salí de la presidencia de la República. ¡Bien! ¡Bien!